Apenas tienen un día que regresaron y los diputados de Puebla ya tienen por lo menos cuatro pendientes para trabajar en estos primeros meses del 2020. A finales de diciembre del año pasado, los diputados debieron iniciar con el proceso de designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, pero esto lo vinieron retrasando para dejarlo a inicios de enero de 2020. Otro de los pendientes que tienen en puerta es el nombramiento del alcalde sustituto en Tehuacán, pues desde mediados de noviembre los regidores no han llamado al suplente de Felipe Pajane para rendir protesta del cargo, por lo que los diputados van a tener que hacer modificaciones a la ley orgánica y convocar a un sustituto. En cuanto al matrimonio igualitario, los diputados locales ya tienen encima a la Comisión de Derechos Humanos local y nacional, pues consideran que el Congreso local violó los derechos de la comunidad LGBT con la reforma al Código Civil del Estado que aprobaron en octubre del año pasado. Asimismo, los diputados deberán entrar al tema de la despenalización del aborto, pues aunque entró desde mayo del año pasado a comisiones, los diputados lo han venido retrasando para llevarlo a foros de discusión para que sea ampliamente discutido el tema.